Siempre es importante buscar que la reflexión bíblica y la reflexión teológica tenga una clara conexión con la vida Muchas veces se nos ha juzgado en la iglesia de que el discurso pastoral de los sacerdotes, de los predicadores Va paralelo con la vida de las personas pero no se unen, no se juntan Hay que buscar siempre que las palabras que digamos sacadas de la sabiduría que nos trae el poderoso mensaje de Cristo Y de los hombres más cercanos a Cristo en el día de hoy en el caso de San Pablo Tenga por motivo una reflexión que toque directamente nuestra vida Hago una afirmación introductoria y lo hago como con una gran tranquilidad Observando los signos de nuestra historia, los signos de los tiempos Creo que vivimos unos años de gracia privilegiados Pienso que la iglesia hoy más que nunca tiene una oportunidad histórica única Para anunciar un mensaje de luz en medio de un profundo oscurantismo Que vive el hombre de la posmodernidad Creo que esas palabras, el esplendor de la verdad del Evangelio Palabras que han dado nombre a una encíclica del Papa Juan Pablo II Veritatis Esplendor El esplendor de la luz de la verdad del Evangelio Hoy tiene una oportunidad única y privilegiada Para nosotros conjurar la oscuridad, la densa oscuridad en la que vive el hombre de hoy Pienso mirando la historia de un Juan Pablo II y sus 26 años y medio de pontificado Y mirando estos años iniciales del magisterio pontificio de Benedicto XVI Pienso que Dios va guiando la historia de la iglesia Alrededor de todas las circunstancias que vive la historia del hombre moderno Y que ha favorecido papas con una luz interior excepcional Que han tenido claridad en el caso de Juan Pablo II Y que tienen claridad en el caso de Benedicto XVI Hacia dónde camina el mundo, hacia dónde camina la historia humana Después de esa afirmación introductoria Vamos a adentrarnos en uno de los más grandes misterios Para el hombre postmoderno Entiéndase claramente para el hombre de finales del siglo XX Y comienzos del siglo XXI del cual ya llevamos casi una década Del siglo XXI, una década transcurrida Es el misterio de la cruz Hablar de cruz en un mundo que favorece la comodidad El confort, el bienestar La autosatisfacción permanente de las necesidades Es por excelencia hablar de una verdadera locura Es por excelencia hablar de una verdadera locura Seguramente en nuestro mundo Donde las grandes metas de la vida Ya no son ideales de un humanismo En la entrega, en la causa de la justicia Sino que es el confort material inmediato El bienestar para el hoy, para el día a día Y todo el avance de la técnica y la ciencia Camina en ese sentido Hablar de cruz para el ser humano Hoy es una verdadera necedad ¿Cómo presentar hoy la cruz? ¿Cómo la entendió un hombre de la estatura humana Espiritual y mística de Pablo el apóstol? ¿Cómo manejar nosotros ese criterio en la propia vida? ¿Cómo presentarla a las nuevas generaciones? Es un poco el tema que queremos abordar En esta reflexión muy propia de estos días de Semana Santa Y cuando sabemos que la cruz está en la quinta esencia En el centro de todo el mensaje cristiano Vamos a hacer pues unas afirmaciones Vamos a desarrollarlas Y los invito a ustedes y a nuestros televidentes A que nos sigan en esta reflexión Pidiendo los frutos del Espíritu Santo Para que en verdad sea sabiduría para nuestra vida Y de alguna manera nos enriquezca Para asumir, para cargar con más paz, con más esperanza La cruz de cada día Iniciemos Primera afirmación En un sentido natural En un sentido de lenguaje corriente Entendemos la cruz como la sobreposición De un travesaño vertical Sobre un travesaño horizontal Las imaginamos normalmente en madera Aunque las conocemos en hierro En oro Nos las colgamos en el pecho La tenemos puesta o fijada en una pared La pared de nuestro dormitorio Al pie de nuestra cama Pero que significa realmente esa cruz Por que Jesús a quien nosotros decimos seguir Por que muere en una cruz Por que no murió en edad avanzada En una cama como muere en el común de los mortales Rodeado del cariño, la gratitud, la amistad De tantas personas que lo acompañaron Y le prodigaron su amor Y Él les prodigó sus favores Haciendo milagros, sanándolos en su salud Por que se da ese misterio de la cruz Podríamos preguntarnos nosotros Verdaderamente es la pregunta del millón Y verdaderamente exige un esfuerzo de nuestra parte Para decir en esa pedagogía divina El Señor que nos quería mostrar a nosotros Más allá de ese sentido obvio natural De dos travesaños de madera sobrepuestos Uno vertical y otro horizontal Afirmamos claramente Que hay una cruz en un sentido espiritual En el lenguaje común Decimos expresiones como estas Ay, hablando de un cónyuge difícil Qué cruz la que estoy cargando Hablando de un jefe En la vida laboral Ay Dios mío, qué cruz El lenguaje postmoderno utiliza otras expresiones Es que karma La habrán oído ¿Por qué me la gané Dios? Me gané el gordo sin haberme anotado Pero en categorías clásicas cristianas Nosotros de alguna manera Al hablar de la cruz en sentido espiritual Queremos simbolizar Como todo aquello que es carga Exigencia Peso Dificultades En la vida del ser humano Y que necesariamente causa dolor Sufrimiento Implica sacrificio de parte nuestra Ahí nos vamos entendiendo De acuerdo Pasamos ya de una cruz En un sentido material A la cruz en un sentido espiritual Muy probablemente Muy probablemente Toda la tradición cristiana Al hablar de la cruz No se quedó simplemente En el leño Que adoramos Que veneramos el viernes santo Sino que da ese paso Ese salto cualitativo A una cruz en sentido espiritual Pero además de ese sufrimiento De esa carga De ese peso en la vida La cruz también La tradición espiritual Cristiana A lo largo de los siglos La ha tenido Como en otra denominación Vivir el evangelio de Jesús Vivir la radicalidad De la fidelidad Al evangelio de Jesús Es cruz Padre explíquelo Vivir la fidelidad Del amor conyugal En una sociedad Que es permisiva Frente a la infidelidad En el amor Vivir esa fidelidad Es cruz Cuando la sociedad De alguna manera Favorece todo tipo De amores Adúlteros De amores infieles Cuando no son mal mirados Cuando en las novelas Desde hace unos 20 años Para acá La esposa era la buena Y la amante Era la mala Y ya hay esa transposición De papeles Y ya la amante Es la buena Y la esposa Es la aburridora La tediosa Hablar de un valor Como la fidelidad En el amor conyugal En el amor de esposos A veces se vuelve cruz Hablar de honestidad En la vida laboral En el trabajo honrado Para conseguir el dinero El sustento Para el pan de cada día Hoy se ha vuelto cruz En una cultura Donde el tramposo Ya no es tramposo Ni delincuente Ni bandido Ya es avión Ya es avispado Ya es vivo Descubrimos nosotros eso Y es cruz Cuando el honesto Ya no es honesto Ya no es honrado Ya es bobo Usted es bobo Si es honesto Y usted ya no es ladrón Ya no es delincuente Usted es un avión Usted es un vivo Usted es un avispado Ser honrado En el mundo de hoy No es fácil Me decía A propósito De esa afirmación Recuerdo el caso De una niña auxiliar De vuelos De una aerolínea colombiana Que hace viajes Al exterior Me decía ella Padre Prevalidos Algunos De los miembros De una tripulación De que su homenaje Su equipaje No es revisado Cuando van En vuelos Internacionales En destinos Internacionales Entran Lo que nosotros Mejor sabemos Exportar Ese polvito blanco Y dice Lo llevan A otros países Uno ve que ellos Han conseguido Casas buenas Han conseguido Carros buenos Y a mi el sueldo No me da sino Para mantenerme Endeudada Y tratar de amortizar O de pagar Esas deudas Padre Yo siento A veces Me siento Tonta Siendo honrada Y veo que los demás Progresan Desde la trampa Y la corrupción Y yo le dije Eso es Cruz Pienso también En el primer evento Que narrábamos Cuando varios compañeros Se reúnen Un viernes Vamos a tomar Tragos Vamos allí Conozco una casa Y unas niñas Prepago Y el otro Uno de ellos En la barra De cinco hombres Dice yo me voy Para mi casa No seas aguafiesta No seas zanahorio Vea pues como nos resultó No pues un monje Y empieza como la burla El ser fiel Y a veces sentirse Segregado De toda la corriente Del mundo Es cruz Hoy fijar Posiciones Posiciones De verdad evangélica De sindérisis De equilibrio Frente a la verdad De Jesús Es cruz Acaban de ver Ustedes Hace algunas semanas El viaje De su santidad Benedicto decimosexto Al África No ha dicho Nada distinto Sino Que más allá De prevenir Cualquier ETS Enfermedad De transmisión Sexual Entre ellas El SIDA Más allá De paliar Esta enfermedad Con un profiláctico Como es el preservativo O el condón El mayor profiláctico Y el mayor preservativo Es el amor En fidelidad De un hombre Y una mujer Y la no promiscuidad Que más podía decir El representante De Cristo En la tierra Cuando Cristo Señaló El hombre Dejará A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Eran que Una sola carne De alguna manera Pontificando El hijo De Dios Sobre el valor De la indisolubilidad Y la fidelidad En el amor Han visto En internet Y han visto El manejo Por demás Manipulado Malicioso Tendencioso De los grandes medios De comunicación Como lo han llamado Papa Estúpido Anacrónico Peligro Para la salud Pública De la humanidad Le han dicho De todo La última perla La supe En estos días El congreso De un país Supuestamente desarrollado Bélgica El parlamento belga Ha votado Una especie De emoción De censura Contra el santo Padre En principio Habían pedido Que le exigían Que se retractara Y luego Moderaron Esa proposición Y le dicen Que es un peligro Para la salud Pública De los africanos Con sus declaraciones Inmediatamente El Vaticano Ripostó Contestó Y les dijo Europa Acaso No es democrática Bélgica No es democrática Como su parlamento El congreso Belga Pueden hablar Los grupos De extrema Izquierda De extrema Derecha Porque Un líder De la principal Religión En occidente Formula sus posturas En tema De teología Moral Y lo mandan A callar Porque Él no puede Hablar Acaso No hay El disenso Donde está La libertad Religiosa Y la libertad De expresión Créanme Créanme Que toda Esta Maldición Es todo Este escarnio Público Al que está Siendo sometido Nuestro Papa Por parte De poderosos Medios De comunicación Es cruz Su motivo Es cual La fidelidad A la verdad Del evangelio En un momento De la historia Donde el mundo Quiere que la iglesia Se doblegue Como los poderosos Medios de comunicación Doblegan gobiernos Como ponen Contra la pared Candidatos En campaña Política O partidos Políticos Quieren doblegar A la iglesia Y la iglesia Dice La verdad Del evangelio Se anuncia Aunque históricamente Sea impopular O políticamente No correcta Para el momento De la historia Que estamos viviendo Eso es cruz Cruz es Tú con tu hijo Llega a la casa Entra con su Novia A la pieza Se ponen A ver televisión Se cobijan Luego se encierran Y le dicen Mi amor No me vuelvas La casa A un motel Mamá Retrógrada Evolucione No veo la hora De irme De esta casa Por Dios Como me dices eso Eso era en tus tiempos Eso no tiene nada Y te ponen Poco menos Que como una Cavernícola Simplemente Porque hablas De valorar El cuerpo De valorar La casa De respetar La casa Nos damos cuenta Como de esa realidad Eso es cruz Hoy muchas madres En ese En esa inseguridad Frente a su autoridad Moral Se han vuelto Permisivas En un mal Entendido Sentido Del amor Y de la acogida Frente a los hijos Cruces En la vida Las hay múltiples Pero esa Afirmación De ser fiel Al evangelio A la verdad Del evangelio Es cruz Coloquemos Un último ejemplo Porque todo esto Se trabaja Es como desde La realidad Cotidiana Pagar un salario Justo Dar las prestaciones Sociales Que la ley pide Inclusive pagar Un poquito más En estos tiempos De la cacareada Recesión económica Es cruz Uno perfectamente Cuando han dicho Los grandes empresarios Vamos a defender El empleo Al precio que sea Y son los primeros Que van cerrando Van cerrando Porque dicen Nosotros no perdemos Pierden los empleados Pierden los de abajo Pero no vamos A perder nosotros El lucro La ganancia La utilidad Yo digo Ahí no se carga La cruz Es muy simpático Cuando las ganancias No se reparten Quedan concentradas Pero las pérdidas Si se socializan Entonces ahora No hay el lucro No hay las ventas No hay las exportaciones Recortemos empleo Si había algún capital Ese no lo podemos Invertir Un ahorro Ese no lo podemos Invertir Sosteniendo empleos Que ahora no son Productivos Cruz Es vivir El evangelio En una sociedad De profundas Injusticias E inequidades Cruz es ser fiel Al evangelio En una sociedad Degradada moralmente Cruz Es ser fiel Al evangelio Cuando los principios Que aprendimos De nuestros padres Y abuelos Hoy parece Haber pasado De moda Primera afirmación Entonces Cruz en sentido Material Y cruz en sentido Espiritual Y desde la cruz En sentido espiritual Damos dos acepciones Todo lo que es carga Sufrimiento En mi vida Que me cuesta Tolerar a una persona Convivir con ella Esta enfermedad Este dolor Este peso De la vida Pero también Cruz Ser fiel Al evangelio De Jesús En un mundo Donde el evangelio Parece simplemente Letra muerta En ese papel biblia Ese papel delgado Que llamamos papel biblia Segunda afirmación Padre ¿Por qué aceptar cruz? Cristo no vino Para que tengamos Vida Y vida En abundancia Cristo no quiere Nuestra felicidad Si la cruz En nuestro sufrimiento En nuestro dolor De cabeza Es una espina Clavada en el alma ¿Por qué aceptar La cruz? ¿Es acaso cierto Eso que afirman Algunos De que el cristianismo Predica Resignación Dolor Acepte su cruz Déjese crucificar Padre ¿Por qué personas Tan buenas Viven con tanto dolor? ¿Y por qué personas Que uno ve Que son tramposas Que son fregadas En la vida Porque viven Tan bueno? ¿Ustedes no se han Hecho esa pregunta? Yo me la he hecho Y uno dice ¿Cómo entender Esa cruz? ¿Cómo uno Asumirla? ¿Y cómo presentarla A los hombres Y mujeres De nuestro tiempo? En una sociedad Y en una cultura Que es por excelencia Edonista El placer El mínimo esfuerzo La máxima comodidad El menor sacrificio Hablar de cruz Ay mamá Por Dios No seas ridícula Mamá No me invites A una misa Donde un padre En este viernes santo Me va a hablar De querer la cruz Mamá Que más cruz Que la que tengo En este matrimonio Con tres años Apenas iniciándolo Y como me ha ido De mal ¿Se lo dicen o no? ¿Cómo entender La cruz? Voy a lanzar Una afirmación Hace dos mil años Pablo Ese gigante De la gracia Ese místico Con el que iremos Al final Cerrando nuestra reflexión Afirmaba Que la cruz Es locura Locura Para el mundo judío No le entendían Que estás hablando Un Dios crucificado Un Dios de dolores Eso es lo que me presentas Y me anuncias Caramba Eso es lo que tú quieres Que yo siga Luego dice Además de locura Para los judíos Necedade Para los griegos Los sabios griegos Que cultivaban La razón Oye Que insensatez Que torpeza De la razón Hablar de cruz Si vinimos En la vida A pasarla bien Enseguida Pablo Después de que constata Que es una verdadera locura Para el pueblo judío Es una necedad Para el pueblo gentil Especialmente Para los griegos Dice La cruz es Fuerza de Dios Poder de Dios Sabiduría de Dios Para el hombre De fe Poder de Dios Poder de Dios Fuerza de Dios Sabiduría de Dios Para el hombre De fe ¿Cómo entender Que eso puede Darme sabiduría A mí Que me da fuerza Que Dios manifiesta Su poder A través de esa cruz ¿Cómo entenderlo? Y aquí entra Una afirmación central La cruz Nunca se puede Entender Nunca se puede Asumir Nunca se puede Comprender Existencialmente Si no es Desde la fe La cruz Nunca se puede Asumir Cargar Con paz Si no es Desde la fe Padre Explique esa palabra Que uno escucha Permanentemente Es tan cortica Dos letras Y a veces Tan difícil De entender Lo explico En un lenguaje Muy coloquial O le creemos A la verdad Del mundo O le creemos A la verdad Que nos anuncia Jesús O le creemos A la verdad Del mundo La que anuncia El mundo La felicidad Es carro Casa Apartamento Viaje En junio Diciembre Y semana santa Que la llaman Ya parranda santa Y es el mundo Pagano O la felicidad Y la verdad Está en el anuncio De Jesús Vine al mundo Amar y a servir Aunque cueste Aunque sea cruz ¿A quién le creemos? Alguien dirá De entrada Es que padre Ese no tiene Punto de comparación Padre Claramente Yo me voy Por el carro La casa La finca El viaje Porque eso En mi naturaleza Me da bienestar Hazlo Ensáyalo Vívelo Pero atención A esto Conoce otras Personas Que han tenido Carro Casa Finca Viajes Y luego Empiezan A reconocer En sus vidas ¿Por qué No soy Feliz? ¿Por qué No me siento A entera Satisfacción? ¿Por qué Este vacío En mi alma? Hablaba Con un joven Empresario En esa edad De los 28 30 años 32 años Cuando uno Sueña Con ser el ejecutivo Como le dicen En alguna época Yuppies Los yuppies Tiene su carrera Universitaria Empezó a trabajar En una empresa O tiene su propio Negocio Tiene la chica A su lado Él se siente Lleno de salud De energía De vitalidad ¿Cuál Dios? El Dios que yo creo Es el que tengo En el bolsillo ¿Puede pensar Ese joven? Y me dijo Padre Mi primer sueño Tener un Mazda 2 Y me dijo Padre Conseguí Lo primero que hice Fue conseguir Un Mazda 2 Padre Yo no cabía De la felicidad Cuando me monté En mi Mazda 2 Yo sentía Que esa era La vida Consiguió Su Mazda 2 Y que me perdonen Los de la mata Que le estoy haciendo Mala prensa No cualquiera Puede ser el AVE O puede ser Cualquiera de esos carros O el Sandero Cualquiera de esos carros Y me dijo Pasó un mes Padre Y como que la alegría Se fue diluyendo Luego entonces dije Le voy a conseguir Rines deportivos Y el Sonrof Ese techito Corredizo Donde salen Padre Y le puse Esos gallitos Al carro Y sentí alegría ¿Para qué voy a decir Que no? Pero luego dije Esto no es la vida Esto no es la vida Padre Y luego yo dije La felicidad mía Va a ser Cuando tenga mi apartamento Padre Y trabajando Trabajando Di la cuota inicial Para mi apartamento Y lo quería De entrada en el poblado Sector bonito De Medellín El poblado Padre Y consigo mi apartamento Y tengo con que Amortizar Las La platica Las cuotas Y yo siento Esa alegría Ya tengo Mi Mazda 2 Y tengo Mi apartamento Y yo siento Que es ser la vida Y es una persona En 30 32 años Y él siente Que es ser la alegría La felicidad De su vida Pero luego me dijo Padre Yo siento Como que esto No alcanza A llenarme Entonces Con una platica Que tenía Y se santías Y amoblé El apartamento Y lo puse Como yo quería Como yo quería Puse el apartamento Como a mí me gusta Llevo allá La novia Bueno Ya entiende Que no la llevo Allá a rezar La monta En el Mazda 2 Y la llevo Allá al apartamento Y me decía Hace algún tiempo Padre Yo me siento En una búsqueda Lo que el mundo Me dijo Que era La felicidad Del proyecto De vida A mis 30 32 años Lo tengo Pero por qué No soy feliz No soy feliz El mundo El mundo nos dice Cruces Para nada Comamos Y bebamos Que mañana Moriremos Viva el hoy Viva para usted Piensa en usted Tome la gaseosa De moda Utilice el champú De moda Vístase con la camisa De moda Y usted va a encontrar Y usted va a encontrar Y te pone en carita Feliz en la publicidad Esa es la alegría Las cosas Y el ser humano Se fue llenando De vacíos La propuesta De Jesús Es cual Vinimos A amar Y a servir Vinimos Esta tierra Entregar La vida Y es entregar La vida Es cruz Cuesta Y nos dice Jesús Aunque tu naturaleza De suyo egoísta Se resista Como entregar La vida La felicidad Está en dar vida A los demás Y aún así No le creyeron A Jesús Y lo que hizo Él En su vida Y sobre todo En sus tres años De vida pública Fue que Entregar Vida Gastarse Por los demás Hasta el final Hasta el extremo Como dirá Pablo Magníficamente Me amó Me amó Y se entregó Por mí Cuando uno Ve eso Uno va Entendiendo He vivido El espíritu Del mundo He creído En la verdad De la sociedad Del consumo Y de la materia He dejado A un lado La formación Y la cultura Cristiana ¿Por qué No soy feliz Si lo tengo Todo Por lo menos Lo que el mundo Me anuncia Como principio De verdad Y de felicidad ¿Por qué No soy feliz? Yo a ustedes Televidentes Y los miro Ahora de frente Les hago Esa pregunta Tu vida Es una sola Van pasando Los años Yo hace poco Me sentía un joven Y ya me siento En la mitad De mi vida Y yo les hago Una pregunta A ustedes Queridos Televidentes Tenemos derecho A una honestidad Existencial Si eres feliz Con la vida De egoísmo De culto Al yo Al cuerpo Sigue tu vida Porque eres feliz Pero si no eres feliz Y simplemente simulas Estar bien Porque es la sociedad Del bienestar Tienes todo el derecho A buscar otros caminos Tú me preguntarás Amigo televidente Pero padre Cómo buscar Otros caminos Si ese camino Del evangelio Es lo más contradictorio Y lo más opuesto A lo que me anuncia La cultura secular Como proyecto De felicidad Cómo Si todo Me dicen Ahorre Y el evangelio Me dice Entregue Si el mundo Me dice Piensa en usted Y el evangelio Me dice Piensa en los demás Si el mundo Me dice Consérvese No se maltrate Disfrute la vida Y el evangelio Me dice Entréguese Maltrátese Gástese por los demás Cómo me pone Una propuesta De esas Me confundo Me da miedo Me da miedo Equivocarme Me da miedo Fallar Aquí entra Aquí entra solamente Esa palabra F E Creer Confiar Ciegamente De que esa propuesta De Jesús Es válida Padre Y cómo no sentir Miedo Si tú tienes Un poco De recorrido De vida Quizás un joven Por su inmadurez Por su juventud Por la mocedad De sus años Él simplemente Está entregado A la materia Y al culto Al amor A sí mismo Pero cuando a ti Te pasan los años Y te das cuenta Que la vida Es algo Más Que eso Tienes Todo el derecho Y atención A esto Y el deber De mirar Tu vida Y decir Dónde está La verdad Profunda Del hombre E intentar Creerle A Jesús Confiar En Jesús Tener Tu fe En Jesús De otra Manera Queridos Amigos La fe Es locura La fe Es necedad La fe Es torpeza La fe Es la mayor La mayor De las irracionalidades Humanas La cruz Perdón Segunda afirmación Entonces Cómo creer Que la cruz Es fuerza De Dios Y sabiduría De Dios Y la respuesta Es una sola Por la fe Y cuando creyendo Al mundo Te has dado cuenta Que tu vida No va por ahí Tercera afirmación Y vamos Profundizando En todo esto Padre Pensemos Que yo Voy a creerle A Jesús Y voy a creer Que la cruz Es fuerza De Dios Poder De Dios Sabiduría De Dios Y camino De salvación Padre Que tengo que hacer Y yo le digo A esa persona A ti amigo Televidente Empieza A conocer A Jesús Lee Sus textos Los que Consignan Los evangelios De su vida Conoce Aquellos Que estuvieron Muy cerca De Jesús O personalmente Los apóstoles O por fe San Pablo Que no lo conoció Personalmente A Jesús Sino por fe Y mira La vida De estos hombres Fue una vida Grande O pequeña Fue una vida Importante O insignificante Fue una vida Consentido O una vida Perdida Cuando uno ve La vida De Pablo Y creo que a lo largo De estos tres días De retiros espirituales Aquí en la rondalla Municipio de Guarnia Oriente Antioqueño Les han hablado De Pablo Estoy convencido Que ustedes dicen Cómo hizo Ese hombre De dificultad En dificultad De problema En problema De contradicción En contradicción De lucha En lucha De sufrimiento En sufrimiento De que estaba Hecho Ese ser humano Esa terquedad Esa tozudez Esa tenacidad Esa perseverancia Ese no dejarse Bajar Ese no dejarse A cobardar Ese no dejarse A milanar De que estaba Hecho ese hombre Se lo han preguntado No Ha visto la lucha De él o no Uno ve Él Un hombre Que vivía Tan bueno En el judaísmo Educado Con los mejores Rabinos De su tiempo Un hombre Que era conocido Y reconocido Por las autoridades Político Religiosas Un hombre Que tenía Unos medios Económicos Y complicarse Dañarse La vida De esa manera Uno dice Se le corrió La teja Ese hombre Estaba loco La cruz Es locura Y eso es Para hombres Y mujeres De fe Padre Usted nos presenta Este personaje Del Nuevo Testamento Y lo pone uno A pensar Pero es que Eso era Pablo Ese gigante Pero nosotros Somos hombres Y mujeres De a pie Y yo te contesto Y que hay con eso Él no fue un hombre De a pie También Hubo una transformación Nos relatan Hechos de los apóstoles En tres momentos A lo largo En tres momentos Hablando del camino A Damasco Hay un cambio En su vida Este no puede ser El momento Del cambio En tu vida De decir Mi existencia Puede ser De otra manera No puede ser El corte De tu vida Hasta aquí La primera parte De mi vida Ahora la segunda Etapa De mi existencia Hasta aquí Haberle creído Al mundo Ahora quiero Creerle a Jesús ¿Cuál es La base El secreto Para abrazar Esa cruz Que de suyo Para un hombre Meramente carnal O del mundo Resulta Repugnante Repulsiva Se necesita Una espiritualidad Superior Madura Muy sólida Para uno Abrazar Y amar Su cruz Cuando uno Humanamente Se quisiera Dejar llevar Por los sentidos Por los instintos Por lo cómodo Por lo fácil ¿Cómo abrazar Esa cruz? Es tan fácil Padre Como usted Lo dice Lo proclama Y lo grita Pero es tan difícil De vivirlo ¿Cómo proclamar Y anunciar La cruz De la enfermedad? ¿Cómo anunciar La cruz De la fatiga Pastoral De uno No tener tiempo Para uno Sino estar siempre En función De los demás Y tener la alegría Y el amor Para dar Siendo uno Humano Y limitado ¿Cómo cargar Esa cruz En la vida Conyugal Cuando tienes Un cónyuge Y una persona Difícil Difícil Como la que más O un hijo Con mil problemas Para hablar De ese contexto De familia ¿Cómo abrazar Esa cruz? Yo no encuentro Sino Una expresión Puedo estar equivocado Pero en mi experiencia De fe La quisiera Compartir con ustedes Por favor Nunca la olviden Y estamos Entrando En el centro De esta reflexión Lo demás Lo conocemos La cruz material La cruz espiritual Como nos cuesta La cruz Creerle a Jesús Y de que en la cruz Hay salvación Y hay paz Para mi alma Pero humanamente De que asirnos De que apoyarnos En quien aferrarnos Como alimentarnos Para cargar Esa cruz Con amor No simplemente Para arrastrarla Como hacer Para no tirar Esa cruz A un lado Y salir corriendo Como hacer Para no tirar Esa cruz Y piense Cada uno En la cruz Que tiene Y no salir corriendo Como no evadirla Es que me siento Angustiado Por esta depresión Entonces me voy A tomar Me siento En esta soledad Y simplemente Busco el sexo Fácil Sin cariño Buscando Llenar Una soledad En mi corazón Como manejar Esa cruz Caramba Perdóneme En que grite Como vea Que hay una señora Dormida Entonces le digo A ver El secreto Es este Yo lo digo De una manera Muy personal Muy experiencial Muy existencial ¿Cuál fue el secreto De un hombre Como Pablo Que fue como nosotros No conoció A Jesús Personalmente No lo conoció No vio el brillo De sus ojos No escuchó El timbre Y la cadencia De su voz No conoció La serenidad Y la armonía De sus pasos No fue testigo No fue testigo De la fuerza Del fuego De sus palabras No lo vio Cuando se enojó Se enberriondó En el templo De Jerusalén No lo vio Anunciar Un mensaje Misterioso Y superior Bienaventurado El perseguido Bienaventurado El misericordioso Bienaventurado El limpio De corazón Como hizo Pablo Y en eso Pablo Es más cercano A nosotros Que los otros apóstoles Que si lo conocieron Lo tocaron Lo escucharon Se le dormían Cuando él iba A subir a la montaña A orar ¿Cuál es el secreto? Yo lo llamo Una sola expresión La mística De Pablo Hizo que este hombre Se sostuviera Por mil cruces Que tuvo que cargar Padre A ver Barájela más despacio Cóge ese tuto Y barájelo despacio Padre La mística Aquí les han hablado De ese tema Hay una carta Que a mí me parece Bellísima Quizás la más sublime De Pablo Bueno todas son lindas Pero esta carta La de la carta A los romanos Cuando uno ve Las angustias De este hombre Cuando él hace Retrospectiva De todas las batallas Que ha librado Ha vivido Angustias Persecuciones Hambre Desnudez Y el frío Que conlleva La desnudez Persecuciones Espada Peligro De muerte Y oigan la expresión Que nos dice Por allá En el capítulo 8 Versículos 31 Y siguientes Dice esto Esta cruz Va a ser Que yo me separe De Cristo Que reniegue De él Que abandone El camino De discipulado Y de seguimiento Que abracé Porque me enamoré De él Y lo conocí A partir De Damasco Nos dice Eso No Oigan la expresión De Pablo Gracias a él Salgo vencedor Dicen todo esto Salgo vencedor Gracias a aquel Que me ha Amado Para mí Esa sola expresión Me ha Amado Para mí La más Grande Experiencia De fe Es una Sola Sentirme Amado Por Dios Lo agregaría En esta otra Expresión Sentirme Profundamente Amado Por Dios Sentirme Inmensamente Querido Por Dios Cuando uno Siente ese amor De Dios En su corazón No hay Dificultad Ni cruz Que lo logre Acobardar O debilitar Cuando ve A una persona Con mil luchas Uno le dice Pégate a Dios Conócelo a él Experimenta Su amor Serás un Guerrero De siete mares Un batallador De cinco Continentes Cuando uno Experimenta En su vida El amor Inmenso Inagotable Embriagador De Dios Nada Ni nadie Te puede Detener